h ch felicita a los cumpleaños de este día queremos saludar a la bella y bon que está cumpliendo años muchas felicidades que dios te bendiga y te cuide te deseamos lo mejor te saluda brenda montoya que la pases súper bien queremos felicitar a abad zavala cáceres por ser un maravilloso te queremos muchísimo de parte de toda tu familia que diosito te bendiga siempre y te preste por muchos años más muchas bendiciones a edward alexander castillo gallegos deseándole que cumpla muchos años más de vida de parte de su padrino o bel avilés hasta el terrero san buenaventura saludamos en este día tan especial de parte de toda su familia a las muñecas de la familia daniela y adriana antunes que la pasen de lo mejor de parte de su tía y abuelos y la familia lanza mendoza hasta nueva jersey muchas bendiciones te deseamos besi carolina hasta el barrio el alto de florida copán que la pases de lo mejor de parte de sus hijos y su ex cuñada un día como hoy nació este hermoso bebé gerson alexander espinoza y zaguirre y es por eso que queremos saludarlo hasta la colonia villa peniel río abajo que la pase súper bien que diosito te bendiga lilian jaquelin amador te deseamos lo mejor de parte de tu amigo obel avilés saludamos a antonio que league por estar de manteles largos de parte de su madre rina y su padre luis su hermana dayanne y demás familiares muchas bendiciones en este día tan especial a david por cumplir un año más de vida que el señor te bendiga y te cuide siempre te deseamos lo mejor esos cuatro añitos saludamos a ebre alexander ayala te amamos de parte de tu mami diana de tus tías y primos muchas felicidades a la reina de la casa por estar de manteles largos sebastiana ávila que dios te bendiga y te regale mucha salud de parte de toda tu familia te amamos muchísimo hch felicita a los cumpleaños de este día un saludo de la casa por estar de manteles a la casa por estar de manteles a la casa por estar de